Bueno, efectivamente mi abuelo falleció de esta enfermedad hace unos años y para contar un poco la historia yo recuerdo que cuando nos contaron que mi abuelo tenía esa enfermedad me acuerdo que el médico hasta nos dijo que investiguemos cómo se trata y que cuidados teníamos que darle nosotros a mi abuelo porque en el Paraguay no se sabía absolutamente nada sobre esto recuerdo que hasta pensamos en mandarle un mail a Stephen Focking por ejemplo que es una persona que tenía esta enfermedad, que tiene esta enfermedad y preguntarle qué tenemos que hacer porque el nivel de desinformación que había sobre esto era tremendo los médicos no sabían qué hacer y cada día que pasaba era un día menos para nosotros y cada día que pasaba teníamos que tomar una decisión sobre cómo cuidarla a mi abuelo me acuerdo que cometimos muchos errores porque de repente el tiempo no nos daba o no sabíamos lo suficiente y tomábamos decisiones equivocadas y esas decisiones que le causaban mucho dolor a él y mucho dolor a nosotros y en medio de ese combate, en medio de investigaciones, entre que entraba en terapia, salía de vuelta así pasó un año hasta que mi abuelo por fin falleció porque era una enfermedad que no le dejaba ni siquiera irse y bueno así que yo acepto el desafío pero en realidad te desafío también a vos a que investigues un poco, a que googlees de qué se trata la ELA y si crees que necesitamos que se investigue más, que se haga un tratamiento sobre el tema que ayudes a esta fundación que está juntando plata para el tratamiento y también desafío a dos grupos en realidad, quiero desafiar en primer lugar a un grupo de amigas de mi mamá, un grupo de chicas que recuerdo que en esa época nos ayudaron mucho económicamente y dándole mucha fuerza a mi mamá que necesitaba que es el grupo de las materas del colegio Santa Helena le desafío a que hagan un poco esto a ella y también le desafío al grupo generación a que hagan también esto mismo ¿ya está? ¿te vas a mojar? no pues yo no dije que... ya está si dije un chorizo de cosas boludo no, tenia que hacer boludo no, ya está, ya que yo no lo hice parado boludo ya está